Señor Secretario, lleve el acto, por favor. En la ciudad de Salta, a 30 días del mes de julio de los 15, siendo las 12 y 38, se constituye en el auditorio el doctor Pablo de Subiría, el señor vicepresidente de la Secretaría de Justicia, Guillermo Alberto Catalano, acompañado por los señores jueces de corte, los doctores Abel Coronejo, Sergio Fabián Vittar, Guillermo Félix Díaz y Susana Graciela Kaufman de Martínez. Autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo, miembros del Poder Ejecutivo y Gobierno del Ministerio Público, magistrados y funcionarios del Poder Judicial y líder del Ministerio Público, con el objeto de tomar juramento a los magistrados designados por el Poder Ejecutivo mediante decretos nº 2.551, 2.552, 2.555, 2.558, 2.561 y 2.562, de fecha 29 del corriente mes y año. Para desempeñarse, nos cargo de juez de la Cámara de Apelaciones en la Asamblea Comercial, Sala 5 del Distrito Judicial del Centro, Dr. Alfredo Gómez Bello, juez de la Cámara de Apelaciones en el Trabajo, Sala 1 del Distrito Judicial del Centro, Dr. Analia del Carmen Villarmesto y Dr. Federico Gabriel Cociner, juez de la Cámara de Apelaciones en el Trabajo, Sala 2 del Distrito Judicial del Centro, Dr. Mirta Inés Regina, juez del Tribunal de Juicio, Sala 2 del Distrito Judicial del Centro, Dr. María Victoria Montoya Quiroga, y juez del Tribunal de Juicio, Sala 6 del Distrito Judicial del Centro, Dr. José Luis Riera Forsay. Acto seguido, el señor vicepresidente procede a recibir juramento de los nombrados. Dr. Alfredo Gómez Bello, juré usted por Dios y la parte del texto de los santos evangelios, desempeñó fielmente el cargo de juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala 5 del Distrito Judicial del Centro, para el que ha sido designado, observando y haciendo observar con lealtad el orden constitucional, las leyes y los dictados de la ética judicial, si así no quisiera que Dios y la parte se la repate. ¡Gracias! 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 Doctora, Ana María del Carmen Villar Mestor, curte por Dios y la patria ante estos santos evangelios, desempeñan firmemente el cargo de juez de la Cámara de Operaciones del Trabajo, Sala 1 del Distrito Judicial del Centro, para el que ha sido designada, observando y haciendo observar, con lealtad, el orden constitucional, las leyes y los dictados de la ética judicial, si así lo hiciera, que Dios y la patria se los demate. Doctor Federico Gabriel Cossina, juro a usted, curte por Dios y la patria ante estos santos evangelios, desempeñan firmemente el cargo de juez de la Cámara de Operaciones del Trabajo, Sala 1 del Distrito Judicial del Centro, para el que ha sido designado, observando y haciendo observar, con lealtad, el orden constitucional, las leyes y los dictados de la ética judicial, si así lo hicieres, que Dios y la patria se los demate. ¡Gracias! 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 Doctora Mirtinés Regina, curte por Dios y la patria ante estos santos evangelios, desempeñan firmemente el cargo de juez de la Cámara de Operaciones del Trabajo, Sala 2 del Distrito Judicial del Centro, para el que ha sido designado, observando y haciendo observar, con lealtad, el orden constitucional, las leyes y los dictados de la ética judicial, si así lo hicieres, Dios y la patria se los demate. ¡Gracias! 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 Doctora María Victoria Montoya Quiroga Júrter por Dios y la parte ante estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de juez del tribunal de juicio sala 2 del distrito judicial del centro para el que ha sido designado observando y haciendo observar con lealtad el orden constitucional las leyes y los dictados de la ética judicial si así no quisieres que Dios y la patria se los guarden ¡Bravo! 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 Doctor, José Luis Riera Forzín, por usted, por Dios y la Patria, desempeñar fielmente el cargo del juez de tribunal de juicio, sala 6, del distrito judicial del centro, para el que ha sido designado, observando y haciendo observar con lealtad el orden constitucional, las leyes y los dictados de la ética judicial. Si así lo quisieres, que Dios y la Patria se lo imparte. Gracias. 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 Gracias.